Como dije, somos 36 familias que tenemos de todos los oficios, maestros, obreros, la construcción, jardineros, de todo un poco, amas de casas. La verdad que fue un esfuerzo de 3 años de construcción, que prácticamente tuvimos una gestión excelente en cuanto al cuidado de la plata y todo, llegamos bien económicamente. Sí, que en el futuro pensamos cerrar todo el pedido, pero necesitamos hacer beneficios y cosas. Hay una comisión que se encarga de la cooperativa, que es la que lleva adelante todos los beneficios, todo lo que necesita la cooperativa. ¿Y eso se elige? ¿Cómo se elige? Seguro se elige, por medio de asamblea se elige la comisión. ¿Cuándo fue la última asamblea que tuviste? La última fue en noviembre. Y todavía quedan detalles para hacer la caminería interna, veredas, un poco de arbolado, que eso se quedó medio stand-by porque cuando nos entregaron las viviendas, el plan era que no tenía piso y había que hacer unas terminaciones, que la gente está abocada en este momento a esas cosas. Pero ya en breve vamos a iniciar los trabajos de caminería interna, que es lo que está quedando, y un poco de terminación y ya estaría pronto todo. Tenemos un salón comunal que también lo tenemos condicionado ya para trabajar, para eventos y cumpleaños y eso. Ahí tenemos los compañeros de la cooperativa. Bolivia, el salón comunal está pronto, terminado para eventos, para alquilar y eso para generar un poco de ingresos, también para solventar un poco los gastos comunes que tenemos, mantenimiento del parque y esas cosas. ¿Y se están haciendo más cooperativas para allá? Sí. Sí, esta zona está pensada para 300 viviendas más o menos, que creo que en el momento actual no llega al 50% todavía de las edificaciones. Y los terrenos fueron adquiridos por la Intendencia y a su vez nos vendían a nosotros para que podamos construir.